Para facilitar la llegada de turistas de Madrid y Galicia a la exposición Aqua y a toda la oferta turística asociada, la Junta ha puesto en marcha el tren Las Edades del Hombre. Una iniciativa que ofrece un billete combinado de tren y autobús para desplazarse a la localidad zamorana de Toro donde se celebra la exposición. Llevar a los viajeros que lleguen desde Madrid o desde Galicia, que son dos principales mercados emisores de turistas y de visitantes de las edades, desde la propia estación de tren de Zamora hasta Toro, buscando esa combinación de horarios con la exposición de las edades. El tren Las Edades del Hombre estará en funcionamiento hasta noviembre y ofrecerá cinco viajes de ida y vuelta de lunes a viernes y entre dos y tres viajes los fines de semana. Castilla y León tiene un potencial turístico muy importante, tiene un potencial relacionado con el interior, relacionado con el medio ambiente, relacionado con el turismo idiomático y relacionado con la cultura. Los datos que nos están dando las edades del Hombre en este momento en Toro son de unas mil visitas diarias. Eso creo que está demostrando que las edades siempre venden, es verdad que es un buen producto, pero también cuando son en una ciudad que tiene un atractivo añadido, pues son mucho más. Y creo que tenemos que aprovecharlo, sabemos que es un tiempo limitado, pero esto nos tiene que servir para que se nos conozca y que el año que viene y los siguientes vengan solamente porque les gusta ya nuestra tierra. Esta nueva propuesta es fruto de la colaboración público-privada entre la Junta de Castilla y León, Renfe y la Regional.